bienvenidos al episodio número 14 de la quinta temporada de el objetivo está en la cámara muy buenas a todos hoy vamos a tratar la segunda parte del episodio anterior que eran de las cámaras compactas pero antes vamos a dar paso a lauri muy buenas qué tal bueno espero que el episodio anterior os haya aportado algo de luz pero creo que este vas a por vos va a aportar más luz todavía porque sé que muchos de los que nos seguí no vaya a gastar no podéis gastar 4.000 euros en una cámara compacta así que bueno creo que a lo mejor sí pero no te la gana por claro por el motivo que sea pero bueno este va a gustar un poquito más yo creo bueno en esta ocasión hemos elegido cinco cámaras compactas de precios bastante más reducidos aunque hay alguna que supera los mil euros también lo aviso pero ya no son tres mil y cuatro mil y seis mil euros como la sony o la leica del episodio anterior no y bueno pues aquí tenemos cinco cámaras que le voy a dar paso a lauri que empiece ella yo creo que las vamos a hacer de forma correlativa de la más antigua a la más moderna sí yo creo que lo mejor así que bueno empezamos hablando de una panasonic últimamente hablamos mucho de esta marca en este programa no se podrán quejar en la tz 200 de es del año 2018 es la más antigüita que vamos a hablar hoy es una compacta del sensor de una pulgada ya está hablando estamos hablando de sensores un poquito más pequeños y dentro lo que cabe es un sensor decente vamos sí porque ya es más grande que en de un móvil por ejemplo entonces por la noche por ejemplo rinde un poco mejor es de 20,1 megapíxeles su rango focal está muy bien porque es de un 25 250 milímetros lo que me estoy dando cuenta de las cámaras que vamos a hablar hoy todas tienen focal variable no son fijos ninguno tiene capacidad de grabar en vídeo en 4k y su precio está entre 600 769 euros perdón así que bueno creo que además es una cámara que ya tiene su tiempo pero bueno no está nada mal que tenga ya 4k y la focal tan potente que tiene de 25 a 250 milímetros equivalente en 35 milímetros luego habría que ver las aperturas pero porque todas estas cámaras suelen tener aperturas variables sí pero bueno es lo que tienen son cámaras que pues mira 769 euros ni tan mal hombre tiene que dar buena calidad porque para el precio que tiene grabar 4k 25 250 milímetros está bien muy bien para ser del año que es la siguiente del año 2019 sony rx 100v palito palito o rx 107 la última cámara compacta de sony de la gama rx ya que después pasaron a las zv y desconozco si van a sacar en un futuro alguna rx más moderna como he dicho es del 2019 es una cámara compacta bastante compacta bastante potente lleva un sensor de una pulgada 20,1 megapíxeles igual 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 que la tz 200 de panasonic la distancia focal difiere un poco ya que es un 24 200 en formato universal digamos en 35 milímetros frente a los 20 a los 25 250 que tenía la panasonic o sea que ahí tiene un poquito menos de distancia focal pero ya tiene un sensor creo porque no lo hemos puesto la chuleta pero me suena de que éste ya ya era estabilizado no retroiluminado pero sí que me suena de que era estabilizado graba 4k y bueno pues posiblemente de todas las que vamos a mencionar es la más cara ya que vale 1300 euros sony es que le mola le mola subir los precios y yo pues yo la veo un poquito cara un poquito cara para ser de 2019 aunque grabe en 4k y encima se queda la focal por debajo de panasonic pero también hay que tener en cuenta que vale pero bueno aún así está hablando de 769 euros hasta 1300 que no sé si compensa que esté estabilizada o no ya pero ese precio es el de la página oficial seguro que luego entiendas hay otros precios de todas formas esta cámara en su día estaba muy cotizada y yo creo que pasa como con la fuji que están los precios inflados y es una cámara que la verdad que es muy buena es muy bolsillera pero yo no me gastaría ese dinero en esa cámara sinceramente no yo tampoco y menos habiendo otra sony en esta lista que está un poquito más barata y me resulta más interesante pero 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 primero vamos a hablar de una del 2023 que pues es de omd y bueno que tire fichas aquí laurie a ver qué nos cuenta de esa humd pues esa camarita es la tg7 que ya hablamos de ella en este programa del año 2023 sobre septiembre la lanzaron fue muy criticada al principio porque decíamos que era un refrito de la tg6 y tal pero bueno luego hubo un error nos corrigieron y tal pero se quedó ahí el sensor no llega a ser de una pulgada es un sensor de 12 megapíxeles de 1 partido 2,3 de tamaño con lo cual no lleva ya no llega a ser una pulgada está la ventaja que tiene es que incorpora el gps bueno ahí ya un poco tiene esa ventaja su rango focal está entre 25 y 100 milímetros y tiene la capacidad de grabar en 4k otra característica que un poco sobresale de las otras que hemos dicho antes es que sumergible y más resistente a golpes vale y bueno su precio un poco más barata también estamos hablando de que son 495 euros la han bajado salió un poquito más cara al bajado a 50 euros o así 500 euros está muy bien de precio se supone que también puedes hacer fotografía macro con esta cámara sí además es una especie de lupas sí pero una vez que le acoplas la lupa ya no es sumergible también hay que decirlo y luego un detalle que nos estamos volviendo locos llevamos ya tiempo investigándolo porque todas las tiendas dicen que tiene sensor bsi sensor retroiluminado pero en las páginas oficiales en ninguna mencionan el retroiluminado y lo hemos mirado muy mucho en muchas ocasiones y cierto es que en todas las tiendas online te pone que lleva sensor bsi pero en las páginas oficiales de oem system no pone en ningún sitio que sea bsi yo me guío por la página principal porque con la m1 mar 3 la mía pasó lo mismo yo me la compré y uno decía en todas las tiendas ponía que era bsi pero la oficial no y efectivamente no lo es con lo cual yo me fío de lo que dice la página oficial bueno siguiente cámara también del 2023 pero no es tan todo terreno ni tan sumergible ni tan mojable pero si es muy blogging y es la zv1 mark 2 de sony que también salió en 2023 esta sí que puedo confirmar que lleva sensor bsi lleva un sensor retroiluminado y estabilizado muy importante además se estabiliza muy bien sensor de una pulgada con 20,1 megapíxeles yo juraría que es el mismo sensor que la rx 100 pero estabilizado y con retroiluminación y tiene un rango focal muy cortito ya que esta cámara está específicamente ideada para blogging más para vídeo que para fotos y lleva un rango focal variable de 18 a 50 milímetros graba en 4k con perfiles logarítmicos y está en mil euros posiblemente las dos sony sean las dos más caras de esta lista pero es así de hecho yo creía que ibas a hablar de esta antes que de la olympus de la oem existe no vamos por fecha así que bueno pues esta sirve para fotos pero es más ideada para vídeos una cámara híbrida y bueno pues las siglas zv pues es para blogging y básicamente pues por eso tiene un rango focal tan cortito que yo creo que de todas las que vamos a mencionar es la que menos distancia focal tiene sí porque ya la siguiente que es la pentax vg 90 que es la primera pentax antes de la rico si no recuerdo mal esto lo ha dicho se y muchas veces es del año 2024 está la más actual también incorpora un sensor retroiluminado tampoco llega a una pulgada es de 1 partido 2 es igual que la oem existe y si uno guarda partido 2.3 y 4 megapíxeles más que la olympus que la oem existe perdón sí es un poquito más de resolución y su focal es de 24 140 la oem existe recordar que era 25 100 esta se sube un poquito por encima también pero hay una desventaja con respecto a la oem existe es que esta graba en full hd y la oem existe en graba en 4k otra pequeña desventaja está y también el gps que tampoco tiene gps mientras que la top 7 sí que lo tiene y lo que sí que bueno en esta cámara sí que ya de por sí es ideada para macro con lo cual no sigue siendo estanca sigue siendo sumergible y sigue pudiendo hacer macro sin necesidad de acoplar nada además lleva iluminación macro regulable o sea que está muy guay a mí vamos que tiene lucecitas alrededor del objetivo tiene lucecitas led alrededor para hacer macro y está su precio son 349 euros con lo cual está muy bien de precio bueno precio oficial aquí voy a especificar el precio oficial son 424 pero hemos visto en varias tiendas que está por debajo de los 400 euros por 300 y pico que la verdad que de precio está genial y bueno a mí es una cámara que yo sí que me la compraría y te digo porque a mí no de gps me da un poco igual porque no lo uso básicamente y luego el tema de vídeo como que me da un poco igual también por el motivo de que yo normalmente subo los vídeos en youtube en full hd porque no grabo nunca en 4k mi ordenador no quiero meterle el 4k con lo cual es que tampoco echaría de menos eso no descartaría esta cámara por el simple hecho de que es sumergible y es ideada para macro que es lo que yo hago mucha macro y sigue siendo resistente a golpe a mí una cámara que encima superan resolución a la tg7 un poquito mejor de precio a la tg7 a mí me gana aún no teniendo esas dos opciones me gana esta cámara con respecto a la tg7 en mi opinión si la verdad que son muy similares ambas cámaras tanto en distancias focales como en que están ideadas para sumergirlas recibir golpes pero si es verdad que hay una diferencia de sensor de tamaño unas de 12 la otra es de 16 también hay una diferencia bastante notable en distancia focal que una es un 25 100 la otra en 24 140 ambas son específicas para macro también y bueno pues tanto una como la otra aunque la olympus la o m de grave en 4k son cámaras que están más pensadas para foto que para vídeos sinceramente yo si tuviera que comprarme una cámara de acción para vídeo precisamente no me compraría ninguna de estas dos me compraría una gopro una insta 360 una dji una osmo action antes que estas cámaras estas pues son para lo que son son más para fotografía exacto son es diferente es un concepto diferente foto y vídeo o sea aquí cada uno a su es que hace mucho vídeo hace mucho más vídeo que foto yo creo en este sentido yo a fecha de hoy hago más vídeo hago más vídeo que fotos y sí sí claro que sí hago mucho más vídeo ten en cuenta que estoy gestionando tres canales de youtube y patreon y luego los vídeo podcast o sea hago mucho más vídeo al cabo de una semana que fotografías pero es que yo últimamente casi que edito también más vídeo que foto me estoy un poco en sentido enfadando porque soy más de foto que de vídeo y me cuesta menos editar una foto que un vídeo pero es que ten en cuenta que va todo al vídeo y por hoy no nos queda otra que adaptarnos pero bueno es así y bueno pues estas son las cinco cámaras que hemos mencionado hoy y bueno yo creo que ya el siguiente episodio más adelante podríamos hablar uno de micro cuatro tercios ya en global podríamos intentar invitar a jesús casero llamar del pink aquí a los dos y hacer un un cuarteto de cuerdas y hablar de micro cuatro tercios y luego de ap sc o de full frame pero bueno eso ya lo dejamos para que nos lo digáis en comentarios si queréis que hagamos más episodios así de hablando de cacharrería o no y bueno yo por mi parte no puedo aportar mucho más de hecho no queríamos demorar mucho tampoco el programa porque al final os petamos la cabeza pero algo que habíais pedido y que hemos considerado bien hacer y gracias a nadie por llegar hasta aquí recordad que estamos en todas las plataformas podcast yo quiero hacer un pequeño apunte se nota que como lauri no se queda con los datos de cacharrería si os fijáis son de los episodios que más cortos se hacen porque lauri no se no se enrolla no porque es que al final me cuesta mucho memorizar yo en serio estoy por ir al médico tengo un problema no sé qué me pasa pero no me morizo no me morizo o sea no me morizo me tengo que comer yo que sé pasa o yo que sé lo que hay que comer jalea real ginseng pero pero en serio tengo un problema de memoria tremendo o sea pero de siempre o sea no viene de ahora yo me ponía a estudiar y era un caso yo no memorizaba nada o sea imaginado la típico que no estudiaba me hacía las chuletas y luego en clase no me hacían falta las chuletas es con las chuletas aprende porque memoria fotográfica también sabes pero al final yo es que no me morizo tío o sea qué hago me morizo o sea en fotos y memoria fotográfica voy muy bien pero en memoria memoria mal por eso se me da tan mal la matemática se me da mal la historia y se me da mal ciertas cosas es lo que hay soy vamos a ver yo soy más de arte de crear de expresarme de escribir yo tampoco pero ni de memorizar ni de nada yo en cambio soy mucho más técnico que creativo es así pero tú eres ingeniero informático y eres yo creo creo crear estas capacidades con lo cual ahí ahí está la explicación alto soy mido metro 84 sí y bueno recordar que podéis vernos también en vídeo que lo que estaba diciendo en youtube y en spotify seguimos con nuestro hashtag el objetivo está la cámara en instagram seguimos con nuestra comunidad telegram que cada vez somos más esta semana han entrado nuevos y han estado ahí trabajó muy buen rollito un saludo a todos los nuevos de la comunidad de telegram damos la bienvenida y las gracias por cada persona que os unís no hace mucha ilusión y lo que sí os pido es eso es un poquito de feedback que comentéis siempre desde el respeto lo digo siempre siempre que comentéis desde el respeto podéis criticarnos podéis corregirnos podéis no mordemos pero por favor con respeto y sin 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 saña porque últimamente me estoy encontrando gente con mucha saña dejar la saña a un lado y si necesita ir a terapia vale os lo aconsejo y bueno por lo demás yo voy a hacer un apunte también de la comunidad de telegram que últimamente están entrando mucha gente nueva en la comunidad y es que no me da la vida para ir dándole la bienvenida a todo el mundo así que los que nos escuchéis pues considerados muy bienvenidos ya que apenas entró en el grupo porque no me da la vida de hecho anoche me acosté a las 6 de la mañana a las 10 ya estaba en pie y es que últimamente durmo muy poco me faltan horas al día sinceramente tenían que hacer días de 72 horas y lo mejor ahí ya de 72 trabajarías 80 te lo digo yo igual yo estoy un poco igual o sea entre el trabajo en casa foto youtube no sé qué migraña hay que descansar un poco a veces tal no me da la vida pero bueno intento entrar intento muchas veces y me dice estás viva si estoy viva estoy currando o estoy malo estoy que no puedo con la cabeza pero estoy siempre estoy de hecho ahora mismo estos dos episodios este y el anterior aunque me veáis aquí que intento tal conforme alguna vez he ido hablando mi cabeza me hacía boom boom y he estado a punto de hacer así no puedo pero bueno hay que disimular y hay que currar y ya está así que si me veis rara es por eso no no me drogado ni nada está migrañosa pero estoy me drogado pero con droga legal y en este estoy más despierta en el anterior me tenía un sueño brutal de la medicación hemos estado preparando el episodio y no ha parado de postezar que me lo estaba pegando la capulla y bueno al lío que yo me quiero ir a cenar que son ya muy tarde que siempre nos llegamos aquí y lo he dicho nos podéis encontrar en todas las redes sociales en todos los podcas en vídeo en youtube en mi canal de youtube y en spotify la comunidad bueno la comunidad ya no existe de instagram pero bueno tenemos el hashtag en instagram el objetivo está en la cámara tenemos la comunidad de telegram es así y poco más que nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio un saludo un saludo